Se conforma el primer grupo de transición del gobernador electo Alejandro Ormentamier. Serán siete comisiones que serán coordinadas por Rodrigo Abdala y como asesor a Luis Antonio Godina. Conoce aquí de quiénes se tratan. Esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, habrá por cada una de estas un coordinador, un número que oscila entre cinco y siete secretarios y secretarias técnicas. El coordinador de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública será Samuel Aguilar Pala. La Comisión de Economía, Trabajo, Desarrollo Rural y Turismo, la coordinará Víctor Gabriel Chedragui. La Comisión de Salud, Educación y Bienestar, la coordinará Marisol Amieva Zamora. La Comisión de Infraestructura, Movilidad y Medio Ambiente, la coordinará Rebeca Bañuelos Guadarrano. La Comisión de Finanzas, Administración y Función Pública, como lo dijo ya el gobernador electo, está pendiente mencionar, nombrar a quien lo estaría coordinando. La Comisión de Cultura e Igualdad, la coordinará Celina Peña Guzmán, de la Oficina del Ejecutivo. La coordinará José Luis García Pala y su secretario.